Música Estuvimos trabajando sobre la materia de física de los medios, es una materia del quinto semestre del pregrado de ingeniería de diseño de producto y digamos que también es una materia que tiene unas características a los estudiantes de mortalidad, entonces queríamos hacer este tipo de estrategias para ver cómo se podía motivar o cambiar la autodeterminación de los estudiantes con estas estrategias de aprendizaje activo. Lo que se decidió hacer por fuera de clase es preparar unos videos, cada uno de los videos tenía un tema conceptual, se les proponía también unas lecturas relacionadas con los libros guía, se les proponían también unos videos que encontramos disponibles relacionados con los temas y también se prepararon unos videos con unos ejemplos. Ya en clase se realizaron otras actividades de aprendizaje activo, como trabajo en equipo, que los estudiantes se explicaran entre ellos mismos los ejercicios, les hacíamos ejercicios conceptuales, utilizábamos herramientas como el CAHOOT o como el CLICKEST para revisar los conceptos y digamos que también tuvimos dentro de clase unos ejercicios que proponíamos previamente también con la plataforma de Calipso para que los estudiantes supieran también qué se iba a hacer en clase. Fue muy importante, digamos, todas las mentorías que teníamos semanalmente. Esto nos permitió a nosotros conocer diferentes actividades o estrategias pedagógicas relacionadas con este tipo de pedagogía de la OCDE invertida. Desde el punto de vista de la percepción de los estudiantes ante esta estrategia, varios comentarios, unos buenos, otros no tan buenos, y era precisamente con los tiempos en los cuales residen el material, otro era que ya veníamos cuatro módulos trabajando de cierta manera, en la cual el profesor hacía una presentación previa de los conceptos en la clase, ya ahora con el aprendizaje activo no estaba esta introducción, entonces los estudiantes decían que esta estrategia autodidacta no los convencía mucho. Otros estudiantes también nos dijeron que les parecía interesante lo del video porque a diferencia de la clase en vivo, al video ellos pueden regresar cuando quieran, pueden repetir, pueden parar, pueden tener su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, yo creo que nuestro aprendizaje en física de los medios es que con lo que aprendimos ahora en esta convocatoria podemos cambiar mucho de la estrategia pedagógica que tenemos. Creo que teníamos cosas muy buenas que veníamos haciendo y que esto nos va a dar herramientas para aún así mejorar más lo que tenemos y la idea sería entonces este aprendizaje que tenemos, tratar de prolongarlo en el tiempo, extenderlo los cuatro módulos restantes y continuar con las cosas buenas que ya veníamos presentando en el curso.